El orgullo de Cuauhtepec, el orgullo de Cuauhtepec, Barrio Alto, Distrito Federal El Rey de Chiquichá, imponiendo su estilo único y original ¡Órale! El orgullo de Cuauhtepec, Barrio Alto, Cuauhtepec, Barrio Alto, Distrito Federal Imponiendo su estilo único y original Acabando con copia El Rey de Chiquichá ¡Nuestra suya! ¡Un, dos, tres! ¡Chichichichichichá! ¡Cien por ciento! ¡Chichichichichá! ¡Órale! Estás escuchando El Rey de Chiquichichá Con los caminos de suelo ¡Órale! El que suene, el huepa Con grupos de hip hopes ¡Y viene el pucho! ¡Master Mix! ¡Tú sabes que soy! ¡Cien por ciento! Chichichichichichichí ¡Chichichichichich! ¡Chichichichí! El rey de chingar Único y original El rey de chingar El rey de chingar Órale En México y Argentina Suena la cumbia huepa Con DJ Pucho Y Grupo Los Pipopes ¡Una vez! El rey de chingar Único y original Autonomía Monotrea Estás escuchando el rey de chingar Cuál es el rey de chingar Órale Ronda de chingar Imponiendo su estilo Único y original El orgullo de Cuauhtepec Barrio Alto Cuauhtepec Barrio Alto Cuauhtepec Barrio Alto Distrito Federal Estás escuchando el rey de chingar Calle o mente Acción de la chingar Gente cá ¿Tú? Ode